Bueno, continuamos en el programa y vámonos a platicar un poco de lo que será el compromiso de Tigres frente a River Plate. Un hombre con mucho conocimiento de causa que es Nahuel Guzmán, nos dice cómo se va a plantar Tigres en esta cancha histórica del fútbol argentino. Tenemos que por momentos tratar de hacer nuestro juego y de poner gente en ataque, de complicarlos. Porque si vamos a especular y ver qué pasa y tratar de arranque, no sé, esperar un empate, creo que la vamos a pasar mal. Son equipos que tienen experiencia en estos torneos, que tienen jugadores de muchísima jerarquía. Así que creo que por momentos tenemos que intentarlo por lo menos. Ahí está lo que plantearía Tigres y creo que ante un equipo como este no hay otra forma más que plantártelo así. Porque si te vas a querer hacer chiquito ahí atrás metido en tu portería, pues las probabilidades de éxito son muy pocas. A ver, los jugadores de Tigres están convencidos de que pueden y eso es importante. Los primeros que se tienen que convencer a que pueden, a que históricamente no es imposible, son ellos. Si ellos están convencidos, si ellos van y el cuerpo técnico plantea un partido inteligente, yo también veo que River no es el, a ver, el super equipo, no es el Barcelona, no es el Bayern, no es el Real Madrid. No es un equipo invencible, por más que jueguen en la cancha River, por más que tengan mucho tiempo sin perder en torno internacionales. Si me preguntás a mí, un favorito puede ser River, lógico, por la localía, por muchas cosas. Pero no veo una distancia abismal como para que Tigres no le pueda jugar un buen partido y no le pueda sacar un resultado a River allá. Y coinciden todos, lo dice Guerrón, lo dice Pizarro, lo dice ahora Nahuatlán. Creo que Tigres en ese sentido ve y sabe lo que puede ser el panorama allá. Yo tomo más para desgracia del torneo. Este torneo, para desgracia no necesitas jugar bien para ganarlo, es un torneo que se gana con carácter. Entonces ya las circunstancias ahí cambian. Porque no vamos a ver a lo largo del gran fútbol que vemos, ya no se juega. Es de carácter y ahí ya cambia bastante el juego. Y eso es un partido de carácter, pasado mañana. Yo lo único que puedo agregar. Coincido a 150 con Mario. Lo que me queda claro es que no especula. Tigres especula poco, eso es la verdad. Quizá el ataque, si no, no es el gran equipo trabajado como se trabaja atrás. Eso siempre será un área de oportunidad de este equipo. Pero ojalá, yo le creo al patón, porque al final de cuentas el que manda será el Tuca Noel, que empiece como empezó con el de Pumas. Eso sí sería buscar al 100%, buscar ganar. Eso por lo menos sería un buen inicio. Yo te voy a decir un tema extra futbolístico. Para mí en la cancha siempre son 11 contra 11, no hay ningún problema. ¿Sabes dónde puede estar el pequeño problema, hablando de un tema totalmente extra futbolístico, que la gente tigre piense que es ir a invadir el Azteca, que es ir a invadir el Estado de San Luis. En Argentina están mal, las barras están mal, pero mal de verdad, por algo no permiten que entren los visitantes. Si la gente tigre va a ir allá, familiarmente, hablo los que vayan con niños, no se pongan la playera de tigre. Es un consejo que le da un argentino que desgraciadamente ve pésimo, cada vez peor ese tema. Ojalá que haya un pacto, Mario, ojalá, porque si no, ahí donde puede haber problema, en la cancha son 11 contra 11. Parece que lo pactaron, pero si tigres llega a sacar una victoria y es escandalosa, lo que pactaron previo con los gritos de ganamos, ganamos, normal, en cualquier momento el polvorín se prende. Yo sé que es embajadores y relaciones... No, no, sería padrísimo, Mario, que pase lo que dijo. Sería muy padre, pero es una cosa realísima. No, es que lo que dice Mario, si lo pactaron yo creo que hay respeto, hay un viaje. Pero hay que pactarlo, es como que voy a pasar por tu territorio, me das permiso. Hay un viaje que ya hizo la gente de Monterrey, que es al estadio de Boca Andrés, donde te van a buscar al hotel, donde te ponen tu gorra de boca, donde vas al medio de la hinchada y te cuidan como si fueses parte de ellos y no te tocan, pero al contrario, porque es un negocio para ellos, pero acá vas como rival. Aguas y es la única que yo digo, en la cancha son 11 contra 11, ojalá tigres le va a llevar. Este equipo va de líder, bueno, no va de líder, no ha perdido, hay tres jornadas y no ha perdido, tiene dos victorias y un empate, Teófilo Gutiérrez va de líder y Rodrigo Mora con tres goles, Teófilo y Rodrigo Mora con dos. Es decir, no está el arquero, es la única baja. La única baja es lo que decía Sergio Ayer, que no está el portero.